A veces la desesperación nos puede llevar a actuar de manera incorrecta, pero antes debemos pensar en quién o quiénes estamos afectando con nuestras decisiones. En la familia es donde encontramos fortaleza ante las adversidades, quizás para evitar o evadir el dolor nos refugiamos en otras personas o en otras actividades para que mantenernos unidos y que el corazón nunca deje de vibrar, así como una flor cuando escucha la balada de las flores. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en la rosadeguadalupe.mx La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe La Rosa de Guadalupe